hola amigos y amigas que les gusta la costura bienvenidos a su canal a tu máquina online by singer girardot hoy venimos a ver y a conocer la fileteadora singer 14 s h 700 antes de continuar no olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita que está en la parte de abajo la fileteadora singer 14 s h 700 es una fileteadora de cuatro conos es una fileteadora que nos ofrece la opción de brazo para hacer costuras circulares retirando el complemento que está en la parte izquierda trae un botón diferencial de puntada desde 0 a 4 milímetros trae luz tipo led y diagrama de colores para enhebrar la fileteadora el cual lo vamos a encontrar en la parte derecha donde nos indica la posición de cada hilo con diferente color para que podamos enhebrar mucho más fácil la fileteadora en la parte frontal de la fileteadora también encontramos la cuchilla de corte se divide en dos la cuchilla inferior y la superior esta cuchilla es movible en el momento que no querramos corta podemos suspenderla elevándola hacia arriba de esta manera cuando retiramos la cuchilla estamos inhabilitando la para los cortes para volver a su posición únicamente la giramos y ella automáticamente se acomoda en su sitio para acceder a la parte interior de la fileteadora donde vamos a enhebrar los loopers la abrimos con el dedo pulgar hacia el lado derecho ella tiene un resorte la corremos hacia la derecha y la bajamos esta tapa cada vez que vamos a empezar a filetear debe estar cerrada para poder utilizar el brazo de costuras circulares debemos retirar el complemento que está al lado izquierdo este lo retiramos activando un botón de expulsión que tiene en la parte de abajo y jalando hacia la izquierda al retirar el complemento para utilizar el brazo libre dentro de la caja encontramos los accesorios viene dos agujas una pinza de enhebrado un destordinador para retirar las agujas y un enhebrador para el buffer del lado derecho al retirar el complemento podemos encontrar el brazo de codo para hacer las costuras o el filete circular esto nos permite retirar botas de pantalón mangas de camisas o cualquier tipo de costura que necesitemos utilizar de forma circular en la parte de atrás vamos a encontrar la palanca levantaprensatela la que nos permite darle espacio a la tela para introducirla y empezar el filete la activamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba ya para comenzar con el enhebrado de la fileteadora en la parte de al frente encontramos el diagrama en donde nos indica cada paso de cada hilo con diferente color para mejor manejo y para mejor solución del enhebrado vamos a encontrar el número uno que está identificado con el color rojo al observar los pasos de la fileteadora vamos a encontrar que cada paso rojo está identificado con un color aquí sería el tensor de segundo del lado derecho encontramos que está con rojo y vamos a empezar a seguir los pasos que están señalados con el color rojo entonces el primer paso es introducir la hilaza en el portacono de hilos en el segundo portacono en el segundo espacio de derecha e izquierda lo introducimos en el guía de hilo trasero pasamos por el tensor seguimos la línea roja que está identificándonos el diagrama cada paso debemos de hacerlo exactamente como está en el diagrama nos ayudamos con la pieza de enhebrado nos ayudamos con la pieza de enhebrado que es la herramienta que nos va a permitir manejar las hilazas si observamos llegamos la misma dirección que tenemos en el diagrama de colores el primero vamos a utilizarlo en el segundo guía de hilo bajamos por el tensor rojo vamos derecho a cada paso que nos indica el diagrama y luego de hacer el enhebrado interno de los guía de hilo vamos a enhebrar el looper del lado derecho ella consta con dos loopers uno derecho y uno izquierdo este va enhebrado en el looper derecho solamente de frente podemos tomar la hilaza doblarla para mejor manipulación y lo vamos a enhebrar de frente en el orificio que tiene el looper lo jalamos hacia atrás y lo llevamos a la parte trasera de la fileteadora luego de enhebrar el primer looper vamos a utilizar el segundo este lo enhebramos en el primer guía de hilo pasamos por el guía de hilo que tenemos también trasero y vamos a bajar por el primer tensor del lado derecho que esta identificado con el color amarillo vamos a bajar y vamos a seguir los pasos que encontramos en el diagrama de colores que realmente son muy sencillos es solamente llevar la hilaza por cada punto amarillo la hilaza la vamos a enhebrar en el primer guía hilo del portacoro y vamos a enhebrarla en el primer guía hilo trasero luego vamos a pasar por el tensor de color amarillo asegurándonos que entre la hilaza en el tensor bajamos observando que dejemos pasar la hilaza por cada punto amarillo con la pinza nos seguimos ayudando que es la mejor herramienta que tenemos para trabajarlas el enhebrado en los guía hilo recordemos que con la mano derecha podemos girar el volante para ayudarnos a visualizar mejor cada paso de la hilaza en este caso pues giramos el volante el volante trae la indicación de giro seguimos pasando la hilaza por los tirahilos al llegar a este paso vamos a enhebrar nuestro looper del lado izquierdo ese looper lo vamos a enhebrar de una manera muy sencilla vamos a tomar la hilaza y la vamos a pasar por detrás del looper del looper y vamos a jalar hacia atrás y ella automáticamente nos va a quedar enhebrada y jalamos nuevamente hacia adelante ahí nos queda enhebrado el looper muy sencilla no olvides que debemos de pasar por detrás del looper hasta la parte trasera y luego jalar hacia la derecha aquí también vamos a encontrar en el diagrama delantero entero la forma de como enhebrar nuestro looper luego de enhebrar nuestro looper izquierdo en la parte del codo del looper vamos a enhebrarlo en el orificio que tiene en la punta de frente tomamos la hilaza la doblamos para un mejor enhebrado más fácil y vamos a enhebrarla de frente en el orificio de la punta del looper en el orificio de la punta del looper y vamos a sacar el la hilaza y vamos a llevarla hacia atrás recuerden que podemos girar el volante para observar el giro de la maquinaria este giro siempre va hacia adelante ya tenemos enhebrada nuestra fileteadora ahora con los dos loopers de la parte de abajo de la fileteadora que es el looper izquierdo y el looper derecho looper izquierdo y looper derecho al enhebrarlo ya podemos cerrar la tapa de la maquinaria para comenzar a trabajar en la parte superior de la fileteadora ahora vamos a enhebrar los dos tensores de arriba del lado izquierdo que son los que nos dan la regulación de la puntada de las agujas los dos tensores derechos regulan la puntada de los looper izquierdo y derecho de la parte inferior y los dos tensores del lado izquierdo van a darnos la regulación de la puntada de las agujas que encontramos en la parte superior de la fileteadora el tercer cono lo vamos a enhebrar en el tercer guia hilo del portacono vamos a pasar por el guia hilo trasero y enhebramos el tensor de color verde vamos a pasarla por este punto luego por este otro punto que es un son guia hilos de recorrido y vamos a encontrar un punto verde que es la parte superior la vamos a pasar por la parte de encima luego de eso vamos a bajar hasta el guia hilo que encontramos en la base de la aguja del lado derecho identificada con la letra A la letra A nos identifica la aguja derecha vamos a pasarla por el guia hilo enhebrándolo dándole una vuelta, una pequeña vuelta y enhebrando de frente ya directamente la aguja enhebramos de frente la aguja del lado derecho ayudándonos siempre con la pinza enhebrada y llevamos hacia atrás la hilaza acompañando las otras hilazas que hemos enhebrado de los loopers inferiores siempre vamos a pasar las hilazas por debajo del prensatela y las dejamos listas para enhebrar el cuarto cono estas fileteadoras con tres conos ya podemos filetear dos de looper y una de la aguja utilizando estos tres con la aguja del lado derecho vamos a obtener un filete angosto si deseamos trabajar los cuatro conos enhebrando el cuarto cono utilizando la aguja también del lado izquierdo vamos a obtener un filete ancho con punta de seguridad y punta de refuerzo con estos tres conos de hilazas ya enhebrados estamos utilizando la aguja interna del lado derecho la identificada con la letra A vamos a obtener un filete angosto para introducir la tela debemos siempre asegurarnos de que está el prensatela levantado también está la opción de tener el prensatela en la parte de abajo ya presionando pero podemos levantar el prensatela para introducir la tela colocamos la tela debajo del prensatela y presionamos aquí vamos a obtener un filete angosto porque estamos trabajando con la aguja del lado derecho vamos a enhebrar el cuarto cono que viene en color azul pasamos por el guia hilo del porta cono del lado izquierdo luego por el guia hilo trasero y pasamos la hilaza por el tensor azul vamos a seguir bajando derecho hasta el guia hilo que está justo debajo del tensor y vamos a pasarlo por la guia azul que encontramos debajo de la verde y de ahí vamos a pasar derecho a la aguja identificada con la letra B que está al lado izquierdo enhebramos el guia hilo y vamos a enhebrar de frente la aguja con la mano derecha giramos el volante para identificar la aguja del lado izquierdo y enhebramos de frente siempre vamos a llevar el hilo hacia atrás y vamos a ayudarnos con la pinza llevando siempre la hilaza por debajo del prensatela por seguridad siempre debemos tener la tapa de la maquinaria cerrada introducimos la tela debajo del prensatela la presionamos y comenzamos fileteando la fileteadora cuenta con dos cuchillas de corte una superior y una inferior la inferior es fija la superior es la que tiene movimiento esta cuchilla siempre va a estar cortando siempre va a estar en corte como les había dicho anteriormente si queremos suspender la cuchilla inferior para que no haya un corte debemos de llevarla hasta la parte más alta luego que esta en la parte más alta vamos a correrla hacia adentro y luego vamos a hacer un giro hacia arriba de esta manera vamos a suspender el trabajo de la cuchilla para volver a utilizar la cuchilla debemos de bajarla y ella automáticamente se va a acomodar en su sitio para empezar a cortar debemos de tener siempre como guía el borde de la planchuela si nosotros introducimos la tela hacia el lado derecho nos va a dar mayor corte si la retiramos hacia la izquierda sin pasarla por la cuchilla en movimiento no va a generar ningún tipo de corte ya podemos empezar a utilizar nuestra cuchilla levantamos introducimos nuestra tela y recordemos que el corte lo damos nosotros mismos si recostamos la tela al lado derecho nos va a generar corte nos va a generar corte si no queremos generar el corte vamos a sacarla hacia el lado izquierdo sin pasarla por la cuchilla en movimiento recordemos amigas y amigas que esta fileteora es una filetera de 4 conos para la punta de seguridad y punta de refuerzo si utilizamos la aguja interna sin utilizar la aguja del lado izquierdo vamos a obtener un filete angosto pero si nuestro deseo es utilizar un filete ancho vamos a utilizar la aguja del lado izquierdo cuando utilicemos la aguja del lado derecho debemos retirar la aguja del lado izquierdo para que no nos genere orificios en nuestra prenda ya cuando utilizamos los 4 conos completos vamos a obtener un filete con puntada de refuerzo si quieren que sigamos generando este tipo de contenido no olviden ayudarnos y apoyarnos dejándonos un like y un comentario en la parte de abajo hasta pronto amigos